Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Buenas tardes, Carlos de San Juan, soy señor. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Bien? Ponémoslos lentos para ver mejor. Yo digo, y mi mascarilla siempre, siempre usen la mascarilla, siempre, siempre, siempre. Digo yo que los cuentos, los cuentos siempre han sido en beneficio de las mujeres. Porque, por ejemplo, ¿por qué no el vello durmiente? Capelucito, capelucito rojo. ¿Por qué no, por ejemplo, capelucito rojo, el vello durmiente, cuentos infantiles así? A ver, estoy en el gimnasio, ya me puse en el gimnasio para poder rebajar un poquito más las libras que tengo. Sí, señor. Miren, le voy a dar una primicia. Hay un diputado de Santiago, el cual va a ser extraditado en los próximos días. Le tienen el expediente preparado en Estados Unidos por lavado de activos. En los próximos días, este diputado lo van a jalar por lavado de activos en Estados Unidos. Y no van a jalar, y hay otro expediente más que tiene este diputado. Se lo van a llevar. Se lo van a llevar. Pero yo quisiera hacer la pregunta al PRM. Si Domínguez, que está preso allá en Miami, ya está preso. ¿Por qué el PRM no le quita el fuero y colocan a otra persona en su lugar? Porque ya está agarrado preso. Entonces, ¿qué espera el PRM que no le quita a este señor el fuero como diputado? Es para que ustedes vean que es el mismo sistema podrido por todos los lados. Porque desde el taloco dicen que tiene planes mentales. O sea, que ya no están sus cabales para seguir siendo diputados. Entonces, ¿qué espera el gobierno, la bancada oficialista, para quitarlo? ¿Eso es todo? ¡Pah! Lo quitan. Pero hay un diputado que se lo van a llavear. No voy a decir el nombre. Miren, no es verdad que ha ratificado Lucildo Gómez, la dirigencia. No es verdad. Porque a Lucildo Gómez no lo quiere nadie en el PRM. Ahora, el grupito que quiere seguir beneficiándose con el garrapato, sanguijuelas, chupasangres del PRM, sí lo quiere. Pero la base no. Entonces, ese grupito anda diciendo que va a ser ratificado. No. Rosa Santos ratificaba. Enrique Romero. Federico y Cueto. Ahí se quedan. Ahí se queda ese conglomerado. Para que se lo sepan. Pero vuelvo y reitero. Le quieren hacer algo imposible al doctor Romero. Señores, hay que hacer un cambio. Todo cambio favorece. Es increíble. Miren, señores, y algo que en la confluencia de Jarabacoa. Súper, ultra, merengazo. Domingo 28 de agosto, de las 12 del día hasta las 10 de la noche. Miren, ahí van a estar los mejores exponentes del merengue. Fernando Villalona. Mili Quesada. Los hermanos Rosario. Ulfrido Vargas. Sergio Vargas. Eddie Herrera. Miriam Cruz. Andy Ventura. Crispy. Quinito Méndez. Ramón Orlando. Bonnie Cepeda. Josie Esteban. Rafa y Matías. Fuerza la Grande. Están Félix Constanza. Julián Ordura. Miren. En preventa son 600 pesos. VIP, 5 mil. Usted va temprano. Se sienta a su VIP en su mesa para que disfrute, come, va y disfruta de este espectáculo único en su clase y en la historia. Súper, ultra, merengazo. Mirenlo ahí. Domingo 28 de agosto. Desde las 12 del día hasta las 10 de la noche. Usted va a ir ahí. Yo me tiré a Eddie Herrera. Si ya lo pido, yo se lo bailo. Si yo lo pido, ya lo bailo. Miriam Cruz. Ramón Orlando. No hay nadie más. Guau. Qué tremendo espectáculo este. Señora, hay cosas que uno no puede perdérselas. Y esa es una de ellas. Ese es un merengazo. Miren. No hemos preparado para recibir la virulola del mono. No, 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 no. No estamos preparados todavía. O sea, ni nos importa, ni nos han dado mensajes a la población que deben de cuidarse de la virulola del mono. No, 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 no. El negocio es que la virulola no entre, no ataque para después de ir a comprar medicamentos. Ese es el negocio. Que no dé duro a mucha gente. Y después que no dé, hay que vacunarse. Hay que decir, porque ese es el negocio. No es otra cosa. Ese es el negocio, venlo ahí. Que le dé a mucha gente. Para después salir a decir, hay que vacunarse. Ese es el negocio, señores. Llévense de mí. Llévense de mí. Llévense de mí. Me dice, señores, esto no tiene madre. Como usted, para el que dice mentira, tiene que saber cómo la dice. Pusieron un señor un libro que compró minera. Y él dice que él no tiene nada que ver con eso, con el supuesto libro. Un hombre de 76 años que declara ser chofer, figura como uno de los socios de Skull Team. El nombre de Primitivo Santos, y no el músico, figura como uno de los dos socios de Skull Team. Una empresa que aparece como autora de varios de los libros digitales que compró el Ministerio de Educación para el año colado del 22-23 en los grados de secundaria. Al contactarle el teléfono y preguntarle por su empresa, el hombre comenta, en tono molesto, que no sabe de qué le están hablando. Luego recalca, en igual tono, que no sabe de empresas ni de libros. ¿Por qué le meten a Fulcar? ¿Fulcar? Señores, hasta que no... Aquí se ha invertido mucho dinero en educación, en escuelas. Pero poco en educación. Lo primero que hay que reformar ese ministerio y poner un consejo de educadores para que dirijan, no solo hombres, un consejo para que dirijan. Educación. Y poner, por ejemplo, la educación sea obligatoria en el país. Una de las instituciones más corruptas, más corruptas del país, es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Ustedes saben que los que quieren ser reedores se matan? Como esto fuera una panacea. Como que hay muchos que hoy se coge mucho. La UAS es la institución más corrupta que tiene la República Dominicana. Un famoso claustro, un fuero. ¿Qué fuero del carajo? Si es con mi cuarto que a la UAS la mantienen. Unos malditos vagos, maestros ahí, que muchos de ellos son chantajistas y obligan a las alumnas a acostarse con ellos. La UAS es un nido lleno de alimañas. La UAS es una especie de ladrón, es una cosa nuestra, un caspás. En la época árabe se metían los ladrones. La UAS hay que entrarle al ejército, militarizarla, sacar a todo el mundo, hacer un censo de cuántos empleados se necesitan en la UAS y cuántos profesores. Y después a los otros, acá los a patada limpia, a culatazo, a manotazo de ahí adentro. Quitarle eso de que la UAS es la Universidad Autónoma de Santiago, aparte. San Francisco aparte, todo eso aparte. Toda la cabuntería. Voy a reiterar, una de las cosas más sucias y más asquerosas en cuanto a corrupción es la UAS. Pero nadie, ah no, 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 no es un partido político. No. La UAS, pero ustedes vean cómo se matan a esta gente por ser rectores en la UAS. ¿Y qué es lo que hay en la UAS? No sé, una institución pues podrida, disfrazada de universidad. el agua hay que reformarla de arriba abajo porque con mi cuarto con el cuarto suyo que se mantiene el agua entonces el agua es una letrina yo comparo la Universidad Autónoma de Santo Domingo como una letrina eso es lo que es el agua porque digame usted cual ha sido el invento grama 1 o grama 2 que saben lo que estoy diciendo y en la capital se fue a ver un rebú si la comida no está en el comedor a las 8 de la mañana que se ve la fila del estudiante mataba como perro eso es lo único ¿sabe por qué dicen grama 1? en la capital hay grama 1 cuando las chamacas se acuerdan con los tipos de la grama grama 2 es eso que le dicen en la UAS así que le dicen grama 1, grama 2 y grama 3 esa es la UAS una institución corrupta sucia, asquerosa la cual tiene que ser intervenida por las autoridades sacar a todo el mundo cerrarla hacer un censo y determinar quien califica y no califica como estudiante como empleado o con profesor para estar ahí adentro voy a reitero nada más del gobierno también la UAS y más instituciones son una puderumbre unas letrinas de corrupción vámonos a una pausa vámonos a una pausa